Máxima preocupación en el sector turístico de Egipto. El ataque del viernes en el que murieron apuñaladas dos turistas de nacionalidad alemana en Urgada amenaza de nuevo a un sector vital para la economía de un país en crisis. Afortunadamente ya ha pasado y se trata de un hecho aislado que podría ocurrir en cualquier parte, declara Khaled Taha. Reiteramos que el suceso se ha tratado de manera apropiada, añade el director general del complejo turístico San Idéis el Palacio, en cuya playa fueron atacadas las dos turistas germanas. El ataque, el primero contra turistas en Egipto desde enero de 2016, fue perpetrado por un hombre de 27 años, desempleado, sin antecedentes penales ni afiliación política.